Buenos días mexicanos por España. Esta semana los invitamos a que sigan compartiendo este programa hecho con mucho cariño para todos los que vivimos fuera de nuestro México lindo y querido. Se realiza el evento de poesía Voces del Extremo en Sevilla donde se desgranan los ciclos de la vida en letras creadas por grandes escritores y nuevos talentos que poco a poco se van consolidando como nuestra paisana Acoyani Guzmán que está invitada para recitar en el bar más típico de Sevilla, La Carbonería. Y aprovechando su cercanía realizaremos junto con la Asociación Mexicanos en Andalucía, Olín, unas cápsulas que vamos a ir compartiendo con las principales efemérides que acontecen este 2021. Para comenzar, hoy 14 de marzo se conmemora la batalla de Selpla, la primer batalla que da paso a la colonización de Latinoamérica. Sobre las consecuencias de esta batalla podemos decir que al día siguiente embajadores enviados por Tavskog llegaron al campamento español con prendas para pagar su derrota. Entre los obsequios había joyas de oro, jade y turquesa, pieles de animales, animales domésticos, plumas de aves preciosas y 20 jovencitas, entre las cuales se encontraba Malintzin, que los españoles bautizaron después como Marina y quien se convertiría en intérprete y consejera de Hernán Cortés. Después de la batalla los españoles fundaron en ese lugar la Villa de Santa María de la Victoria. Los españoles permanecieron ahí hasta el 12 de abril, antes de embarcarse rumbo a Veracruz, donde iniciaron la ruta hacia la ciudad capital azteca, Tenochtitlán. Para recordar este hito histórico, Acoyani Guzmán nos regalará una poesía que interpretará en un sitio emblemático por donde pasaron los barcos que llegaron a América. Por cierto que también el Instituto de México, dentro del proyecto 500 años de la memoria histórica de México Tenochtitlán, estará compartiendo semanalmente durante todo el año, por redes sociales y medios digitales, citas de diferentes autores. Los invitamos a que sigan la página web del Instituto de México en España. Para finalizar, damos la enhorabuena a nuestros amigos de Arteza México, que mañana estrenan programa de televisión. Estaremos presentes virtualmente y lo compartiremos en nuestras redes sociales. Los invitamos a seguirlos. Tienen muchas sorpresas que más tarde, cuando la pandemia lo permita, nos traerán hasta España. Felicitaciones a Wendy Arteaga y a Víctor Sáizar, que sea el primero de muchos capítulos. Hasta aquí mi reporte. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Mexicanos en Andalucía, Olin. Desde Cádiz se despide Gabriela Alejo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!